buenos días buenos días a cinco señor cada uno buenos días buenos días buenos días buenos días aquí estamos echando las ganas aquí en escarate en el paso texas 6701 delta drive aquí en el paso hoy es sábado vamos a le echar las ganas y vamos a ver qué sale le recomiendo mucho escribes a mi canal de youtube la vida de las segundas en youtube en facebook no estoy agarrando muchas vistas muchas vistas en facebook entonces los de facebook también pone falo pues me si ya me están viendo propone falo pues no le cuesta nada pone falo y ahí también pueden ver todo lo que vamos a tener en venta cada cada semana por aquí estamos mira toda la carne asada que tenemos en venta vamos a echar las ganas porque está un poco despacio ni modo vamos a ver qué sale qué sale no tengan miedo a preguntar precios hombre aquí damos barato barato aquí estamos vamos a ver rubén ya no vienes o qué hijo de la no te voy a vender nada güey ni compras puedes venir a saludar no manches no te voy a cobrar rubén no te voy a cobrar por la publicidad que te estoy haciendo en san pancho ni modo aquí le echando ganas le echando ganas vendiendo puras chacharas ahora barato señor ceros mías están que lleno ceros mías están que lleno ¿crees que no? ¿crees que no? ¿crees que no? ¿crees que no? no ya no cuando cuando venga mi esposa i'll probably open another one i'm hoping by next month she'll be here para portarme bien cuidado señor me das miedo con ese arma las compraba antes que llegar a la patrona buenos precios buenos precios aquí de echando ganas como siempre como vamos hombre no pues tuvo que agarrar menos lugar está muy feo ya ves que no hay ni gente hey what's happening guys how are you doing we're here we're here hoping for miracles hoping for miracles echando ganas como siempre esperando la venta en cinco barato señor más barato que puedes creer no ando barato híjole me vine al baño mira cómo está esta cosa no hay nada de gente y hoy es sábado ahorita no ya te trajeron la pila o todavía no ahorita les digo que te la traigan ah híjole mira cómo está aquí muerto 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 mira el parking híjole pues no ya sabemos en tiempos de calor así es entonces nada más necesitamos no rajarnos y ponernos a las filas iban martín garrases tres espacios pinche rico cabrón me regañas de agarrar que yo agarraba cuatro y ahora tú agarras tres pues sí pues sí sí te entiendo porque siempre se requiere un tercer espacio para poner la basura verdad la verdad la verdad estoy viendo que tienes muy buenas cosas no no y aunque no lo veas lo tengo no si tienes vende 30 para tu esposa el único problema que tienes que tienes muy buena calidad de cosas pues no sabes vender no eres vendedor como yo por eso se te quedan las buenas cosas por un mes si das barato como yo martín se te van las cosas mira la bici que le salió híjole wow no pues martín tiene muy buenas cosas siempre tiene buenas cosas martín no hay descuentos por allá con redopo si hay descuentos verdad redopo con redopo si hay descuentos con redopo si hay y con williams cuánto me vendes este para rasurarme en 10 no pues está bueno el espacio tiene muy buenas cosas pues ni modo le vamos a seguir ahorita vamos a ver en ese espacio no pues ya vieron hoy sábado no pues le echamos las ganas si se fueron varios mueblecitos pues le echamos las ganas pues todavía falta lo que es domingo y domingo mañana ha sido más más despacio pues voy a echar más ganas y voy a dar barato a ver que sale mañana a ver que no sale mañana entonces ahí le seguimos chido hasta mañana nos vemos buenos días buenos días bueno buenos días buenos días hoy es domingo apenas va llegando la gente esperamos hoy no va a ser tanto calor como ayer esperamos que salga la venta la verdad esperamos que salga la venta vamos a ir por un bloqueador pues como están viendo ustedes toda esta gente que está aquí vendiendo esperamos un buen día esperamos un buen día porque de esto se trata de esto vivimos muchos nosotros necesitamos que esté bueno necesitamos que esté bueno el día como están viendo ustedes todos los puestos mira ay papá ay calidad no sé si vino la señora de los bloqueadores espero que sí porque en mi casa ya no me quieren por moreno ya quieren que vuelva con ojos azules y güero entonces vamos a ver vamos a ver mira ahí están los muebles ahí están todas las cosas chidas y aquí dándole ganas qué pasó hombre cómo vamos dándole ya te cambiaste de puesto mira toda la chanchería que trae este señor bastante le doy ropa a morir hijo de su madre zapatos a morir mira está bonito así llegó la señora de los bloqueadores bueno compro mi bloqueador qué pasó hombre no vine por bloqueadores se me perdió otra vez otra vez sí señora ya deberías de mandarme cada semana me voy a guardar la bolsita y yo sí yo sé sí verdad bueno aquí estamos en el puesto del bloqueador ni modo ahí le seguimos híjole aquí estamos ya vieron un roll y ahora aquí estamos en mi puesto ahora está haciendo un poco de aire espero que no venga el calor para que salga la venta o como estén viendo ustedes aquí está mi changarra ya listo listo para la venta y ahí va llegando gente y vamos a echarle las ganas las ganas porque necesitamos vender vámonos vámonos vamos a vender ahora híjole son unos 8.28 y ya como igual que ayer pues sí estamos vendiendo de 2, 3 dólares estamos vendiendo porque no está saliendo mucha venta por de perdido que valga la pena que estamos aquí ahí tengo los colones en 20 cada uno aquí a ver no hay mucha mucha gente aquí estamos aquí estamos mira otra vez como está el parking híjole yo me acuerdo en los tiempos de frío cuando no está haciendo calor no olvídate hasta la una y media está lleno este parking mira como hay nada gente no nos relajamos aquí estamos tirando las ventas a las ventas mira ahí hay buenas cosas hay videojuegos hay electrónico hay películas hay dentes hay cosas de casa hay sartenes hay computadoras hay eléctrico hay de todo de todo máquinas para ejercicio qué más queremos qué más queremos híjole pues aquí vamos a seguirle vamos a seguirle porque no hay de otra hijos de vay ni modo llegó el aire quiero que quiere llover fíjase quiere llover pues ni modo ya estuvo para ahora yo creo vamos a comenzar a recoger híjole qué puedo decir ya ni voy a decir nada porque de perdido salió algo perdido salió algo ya sabemos en estos tiempos que es muy lento pero de perdido que salga algo mejor que nada qué puedo hacer estar en la casa rascándome la nariz mejor no aquí le echarle las ganas y a ver qué sale sí les voy a decir porque la próxima semana mi plan es todavía quedó mucha mercancía buena pues la voy a guardar la semana que entra voy a llenar el remolque blanco que está allá de puro nuevo no va a haber nada de lo viejo y esto lo voy a guardar para cuando pues la vuelvo a vender otro día la mexeamos con otra cosa entonces para la otra semana todos los que ven mis videos vengan a ver porque va a haber puro nuevo puro nuevo no van a ver nada de lo mismo y a lo mejor sale su tosoro para ustedes oro para ustedes y le seguimos comer a toda la buena carne de asada que tenemos les recomiendo inscríbanse a mi canal la vida de las segundas en youtube facebook está pegando mucho en facebook hay muchas vistas inscríbanse en mi facebook ponle follow follow si están viendo mi facebook porque este video lo vas a ver en facebook hazme follow por favor porque van a ver todo lo que tenemos en venta entonces esta semana a mis amigos a los que ven mis videos vamos a ponerle follow a Finche Williams follow en facebook follow en tiktok inscríbete en youtube no cobran no te cuesta poner escribir o follow nada más es opción una forma cuando yo subo un video para que ustedes sepan lo que voy a vender o lo que voy a tener no le cobran ni un centavo nada y los que vienen y dicen que ven mis videos o son que ya se escribieron nos han inscrito lo que sea dime ahí les doy un descuento hombre ahí les doy un descuento entonces ya oyeron vamos a le echar las ganas esta semana vamos a dejar todo esto viejo guardado y vamos a sacar puro nuevo y aquí vamos a estar para la próxima semana entonces aquí en El Paso Texas 6701 Delta Drive viernes a las 8 de la mañana sábado a las 7 el domingo a las 7 aquí estamos el viernes si cerramos a las 11 12 11 y media 12 el viernes sábado y domingo a las 12 para que vengan vengan a este lugar aunque esté siendo calor aquí estamos si piensa que hace mucho calor llega aquí le regalo un agua hombre si las esposas no las dejan comprar dime yo aquí corro a sus esposas sus maíos no les dejan comprar dime las corremos de aquí tú nada más dime corre ese señor de aquí lo corro para que puedan seguir comprándome entonces estoy muy agradecido por todos ustedes siempre con ánimos como se pueda aunque nos vaya mal entonces hasta luego chido gracias bueno yo sé que ya me despedí o como siempre antes de subir este video ahora me los voy a dar un vistazo aquí al rayón estas son las segundas del rayón aquí en Juárez se ponen los lunes y está bien suave mira hay ropa hay aguas hay de todo calcetas ellos siempre son los que se ponen lunes en la mañana y les recomiendo que vengan a visitar aquí porque aquí hay un poco de todo y pues siempre venimos a comer narramos nuestro lunes como si fuera domingo nos comemos un menudo un pozole o lo que sea y nos damos un robo aquí como estén viendo ustedes aquí en el rayón aquí en Ciudad Juárez ropa tenis y si buscas tenis pues aquí están bien baratos mira 300 pesos claro son clones mira que bonito están qué bonito mira baratos 250 los tenis y están bonitos estas señoras siempre venimos a comprarle pues sí ¿para qué no? no nos da pena comprarlas porque sí están bien bonitas mira 200 pesos 10 dólares están bonitos bueno ya vieron ustedes pues ya saben les recomiendo mucho que vengan a conocer aquí al rayón aquí en Ciudad Juárez bueno ahora sí hasta luego aquí en Ciudad Juárez